Voy a referirme en favor del punto de acuerdo de la Comisión de Agricultura y Ganadería, donde se exhorta a la Secretaría para que en coordinación con sus homólogas estatales implementen un programa emergente para promover la comercialización de productos agropecuarios en todas las entidades federativas de la República. El campo sector rural es uno de los que más sufre por las crisis económicas. Los pequeños productores agrícolas, solamente 3.1 millones son propietarios de la tierra. Según las cifras oficiales, dos de tres personas que viven en pobreza extrema están en el campo. En Tlaxcala, la Zagarpa ofreció la compra de amaranto a los productores hace dos años que están esperando que les cumplan. La baja producción agrícola en nuestro país implica la necesaria importación de los granos básicos para el consumo. Obviamente, se benefician los intermediarios y se agravian a los productores nacionales. Los campesinos minifundistas, con menos de cinco hectáreas, con gran esfuerzo producen los alimentos básicos para sobrevivir y para la venta de los pequeños excedentes de su cosecha a través de los intermediarios, que son los que más se benefician. Necesidad que no es atendida en los programas de la Zagarpa. Así como hay acciones a favor de cierto sector agropecuario, no alcanzan a atender las necesidades de los campesinos y pequeños productores, por lo que ciclo tras ciclo inundan de solicitudes de proyectos a la Zagarpa y a sus infinitas extensiones sin ningún resultado. Por cierto, los proyectos nunca son devueltos y los que llegan a pasar sufren en el trayecto los moches correspondientes. Realmente son necesarios programas emergentes que apoyen la producción nacional de alimentos y su destino a fin de generar la cadena productiva que realmente beneficia al campo y que la importación de los granos básicos que se desbordó en los dos sexenios anteriores y que vinieron a acabar con la esperanza de los campesinos que a través de su cosecha pudieran vender sus productos a un precio justo y digno, porque de ser así no hubiera habido tantos negocios con empresas internacionales que se llevaron todas las ganancias a través de los grandes supermercados. Por esta razón es que el Partido del Trabajo siempre estará apoyando a los pequeños agricultores para promover los productos del campo de toda la República Mexicana. En el caso del Censo Nacional Agrícola, Ganadero y Forestal, como lo señalan los senadores promoventes de este punto de acuerdo, la instrumentación de las políticas públicas requiere de datos relevantes, ciertos, oportunos y confiables para el buen funcionamiento del sector productivo del país, especialmente para ser implementados en nuestro campo, necesitando un censo agropecuario y un censo ejidal para poder saber a ciencia cierta su estado actual. Pero también necesitamos un censo y una radiografía de la estructura de la Zagarpa, de su inmensa burocracia que tiene, de sus programas, del presupuesto, del listado de beneficiarios, también de las reglas de operación que hasta la fecha han sido una traba para el desarrollo agrario. Como es el caso del subsidio del diésel, sólo por mencionar alguno, que se otorga a los pequeños productores, a los cuales el SAT, para su recuperación, les exige cubrir 18 trámites, entre ellos tener cámara fotográfica, un contador, su computadora, recibos electrónicos, entre otros, que son la principal traba para el avance agropecuario y como una burla para el campesino, que tenga que recopilar fotos de todo lo que va implicando su trabajo para poder ser susceptible de que le devuelvan el subsidio del diésel. Es indispensable contar con las herramientas adecuadas de medición, la mayor información actual y sistematizada, haciendo las diferencias que corresponden a cada entidad o región del país debido a la crisis alimentaria, los cambios climáticos, el déficit en la producción alimentaria, para contar con un punto de partida que permita la real evaluación del sector agropecuario, pero también de las instituciones que no han entendido cuál ha sido el espíritu del presidente de la República y todo lo hacen solamente sobre el escritorio y de acuerdo a los intereses que les lleva de ciertos sectores agropecuarios. Toda vez que la información censal permite conocer la estructura productiva del sector con un mayor nivel de detalle, que permite la toma adecuada de decisiones para llevar a cabo la planeación del desarrollo, la determinación de políticas, planes y programas, es pertinente que apoyemos este punto de acuerdo solamente como el inicio de una real decisión de que se pueda ir hablando con seriedad sobre el campo. Sería que hablar de una reforma al campo, nos falta mucho tiempo por ver e informarnos y darle oportunidad a que hablen los campesinos y los productores. Y en el escritorio no va a ser posible. Este punto de acuerdo lo votamos la bancada del Partido del Trabajo a favor, en el entendido de que solamente será el inicio de clarificar cuáles son los presupuestos y las actividades reales de la Zagarpa. Muchas gracias.